Y Jin tiene un reto para ARMY. En unos días estrena el nuevo video de Jin en el que dará un reto especial para ARMY. Regalar merch de The Astronaut. En el primer adelanto de desafío especial de Jin para ARMY aparece el intérprete de The Astronaut anunciando que dará regalos a ARMY pero tendrán que cumplir un reto. También aparece Jin cumpliendo varios desafíos en el que tendrán que ver con el espacio y para hacerlos contará con un invitado especial el cual aparece con el rostro cubierto. En el video pude ver el adelanto. Jin de BTS hará un desafío para ARMY y se estrenará el 1 de diciembre y estará disponible a través del canal de Bangtan TV. Los horarios son los siguientes. 3 a.m. en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 4 a.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. 5 a.m. en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. 6 a.m. en Argentina, Brasil y Chile.